Con una movilización desde la Sierra Nevada hasta la Casa Indígena en Valledupar, decenas de mujeres de la etnia arhuaca exigieron al Gobierno Nacional respeto de la autonomía política y jurídica de los pueblos indígenas, rechazando la intromisión de los asuntos internos. Con una movilización desde la Sierra Nevada hasta la Casa Indígena en Valledupar, decenas de mujeres de la etnia arhuaca exigieron al Gobierno Nacional respeto de la autonomía política y jurídica de los pueblos indígenas rechazando la intromisión en sus asuntos internos. Declararon que, según la Corte Constitucional, sentencia T-568 de 2017, la autonomía política y jurídica actúa como un instrumento de reafirmación de la entidad de los pueblos indígenas, los cuales, mediante el ejercicio de sus prácticas tradicionales, avanzan en el fortalecimiento de sus autoridades internas y en el autorreconocimiento de sus espacios de expresión colectiva. El pueblo aroaco, en este momento, se moviliza aquí en la ciudad de Valledupar, en la Casa Indígena, porque el ejercicio de hacer la justicia propia en nuestro territorio ha sido vulnerado por la Fiscalía General de la Nación. En principio, la Fiscalía se ha atribuido entrar a nuestro territorio para averiguar cómo hacemos nuestros procedimientos de hacer justicia en nuestro territorio, y no creemos que ellos conozcan más que nosotros sobre este derecho que tenemos de ejercer justicia en nuestro territorio, y que hoy ellos puedan decidir por nosotros. No creemos que sea lo pertinente, por eso estamos aquí exigiendo este derecho de ser autónomos en ejercer la justicia propia en nuestro territorio. Indicaron que el derecho al territorio ha sido reconocido en instrumentos de orden nacional e internacional al precisar que nuestro derecho a la integridad étnica, territorial y cultural se ha visto transgredido en aras del proyecto occidental del Gobierno Nacional y las grandes empresas inversionistas, desconociendo la propiedad colectiva que está en cabeza de los pueblos y que supone la protección de los territorios y de los recursos naturales que guardan entre sí identidad. Señalaron que la vulneración de la consulta previa y el atropello de nuestros territorios y pueblos redunda en el desconocimiento de la autonomía y el gobierno propio sobre los cuales se cimienta la integridad e identidad cultural, espiritual y política que garantiza nuestra previvencia. En concordancia con ello, el Estado colombiano y principalmente la Fiscalía General de la Nación ha desconocido las estructuras de justicia propia del pueblo arhuaco, indicaron al precisar que actualmente esta etnia se encuentra en peligro de exterminio físico y cultural. En tal sentido, rechazaron lo que consideran una intromisión de las instituciones, asegurando que el pueblo arhuaco cuenta con sus propios sistemas de justicia y gobierno. Igualmente indicaron que rechazan el sistemático y reiterado desacato y desconocimiento por parte del gobierno nacional a la obligación internacional y constitucional de protección de nuestros derechos territoriales y ambientales y la intromisión de la Fiscalía General de la Nación en las prácticas que conciernen única y exclusivamente a los pueblos indígenas y que se enmarcan en el ejercicio del derecho al gobierno propio y la jurisdicción especial indígena, reconocida en el artículo 246 de la Constitución Nacional. Que tengamos nosotros dentro del territorio y sea elegidos por nosotros, que lo respeten, así como nosotros, cada uno de los ciudadanos, tienen el deber de respetar una institución cuando la nombran de autoridad, igual nosotros también como institución nombramos nuestras autoridades, entonces exigimos respeto por cada uno de nuestros cabildos comisarios y todo el organismo que compete dentro del territorio, así como también a nuestra directiva general que nosotros encargamos en una asamblea y tomamos decisiones en una asamblea. Eso le queremos hacer saber. Después que nosotros tomemos decisiones en una asamblea, no tienen por qué dos o tres personas que estén inconformes ahora querer ganarle al pueblo porque tienen sus intereses propios.